¿Qué onda? Yo soy Aldiana y sí, esta es mi voz. Y bueno, esta vez quise, pues, hacer una dinámica hasta de memes de MP3, narrados por mí. Así que pues, comencemos. Yo viéndome al espejo. Sí, en veces suele pasar, la verdad. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. A un hombre hay que llorarle tres días y al cuarto te pones tacones y ropa novena. Exacto, que vea de qué se perdió. Ya solo falta Halloween, Día de Muertos, llorar por reclamar el semestre, Navidad y Año Nuevo. Creo que a todos definitivamente nos falta la 3. Sé que hay alguien mejor que yo, pero por favor no lo inventé. Sí, me costó mucho el trabajo llegar a tu corazón como para que te encuentres alguien mejor que yo. No se vale. Si no me quisiste de estudiante, no me busques como me sentiera. Sí, que se vea el amor desde un inicio, que va a estar contigo en la pobreza y hasta que alcances el éxito. Eso sí es amor. Yo pensando si todavía alcanzo a bajar de peso antes de Navidad, hoy ya me dejo ir con todo. No, ya hay que irnos como gordos, gordos en tobogán. En total, días para hacer ejercicio hay un chingo. Vida, solo hay una. El primer es el amor que va en primer semestre de derecho. Oigan, si lo van a hacer, háganlo como por el quinto, que creo que ya es más seguro que le agarraste amor a la carrera. Ya me vi yo en mi anix, mi perrazo, es que es para la hoy. Listas para darnos las nuevas birnos. Tamarindo de 200 mililitros. Uy, riquísimo. Más que ya te la van a vender fría en el Oxxo. Uy, ya. Súper lista. Cuando por fin participo en las clases y me equivoco. La pinche desesperación que me da a mí cuando quiero participar y me convivir están. Hable y hable y hable y ya no sabes si al final te tomaron la participación. Qué fastidio, la verdad. Cuando estoy usando mi teléfono como espejo para rasurarme en la pachona y empiezo a ver corazones volando en la pantalla. No manches, en serio. Agarran, qué sé yo, una cuchara ahí todavía. Creo que sí se puede ver, llegar a ver. Mi novio y yo haciendo promesas en nuestra octava reconciliación. Sí, por favor, perdóname. La vida me ha hecho ser friadora y procuradora, pero... Con la ayuda del señor y de nuestro amor vamos a salir adelante. No les crean. Yo estoy viendo mi foto después de darle un ligero retoque. Pequillísimo pero ligero retoque en el Pixar, con un fondo bien mamalón y ya, listo, lo subimos. La raza que creía que la relación de estos dos era real. Sí, todos los boylovers y aimlovers quedamos así, como payasos después de todas las cosas que nos confesó Cabezuco. En fin, la hipocresía. Disfraz de las sucias P3. Sí, ya tenemos disfraz amigas, listas. Cuando te disparan, un elote. Uy, sí, riquísimo. Más con su salsa macha. Bueno, a mí me gusta así. Yo cargando la bendición de mi amigse después de que me ofrecí para darle el aborto. Ay, no, que gacha la cara. Güey, tu mamá ya te publicó como desaparecida. Uy, y más cuando los publicaban en grupos de compraventas o de Facebook y estaban tus amigos ahí al otro día. Eras la burla de todos y así. Qué buenos tiempos. ¿Qué haces aquí? Te escuché decir y si me meto con él. Mh, guato surgido. Bueno, banda, esto fue todo por el video de hoy. Si te gustaron los memes, pues dale like. No olvides suscribirte. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Cambio y fuera. Chau.